Música Bueno, mirad, lo primero que he hecho ha sido perlar las patatas y cortarlas en trozos gorditos, como veis. Las he puesto en una fuente y ahora vamos a añadir como una cucharilla de café de orégano, otra cucharadita de café de albahaca y otra de tomillo. Esto es lo que le va a dar ese aroma a campo a nuestras patatas. Así. Le ponemos sal. Esto ya a vuestro gusto. Y por último, un buen chorretón de aceite de oliva. Y ahora las vamos a remover bien, que se mezclen todas. Una vez que las tenemos bien mezcladas las patatas, con las hierbas aromáticas, las vamos a tapar con papel film, sellamos bien los bordes y nos vamos al microondas. Entonces, las vamos a tener a máxima potencia y como yo he usado tres patatas, le vamos a dar dos minutos por patata, o sea, seis minutos. Bueno, pues seis minutos después, ya tengo aquí las patatas en su punto. Huele la cocina estupendamente. Le voy a añadir ahora un poquito de perejil fresco, la remuevo y vamos a servir. Bueno, mirad, estoy acabando de emplatar nuestras patatas y el jamón y tenemos un plato verdaderamente de categoría. Os digo que estas patatas también nos sirven como guarnición para cualquier tipo de pescado, de carne, para un filete de pollo. En fin, es una guarnición estupenda porque están riquísimas. Y bueno, pues no os digo nada más. Espero que os haya gustado, darle a like, por favor al vídeo y no dejéis de suscribiros a mi canal para comer siempre de manera barata, rica y sana. Hasta la próxima. ¡Gracias!